Es un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Decoración de interiores, cosas lindas para la casa, usted las puede disfrutar a través de estas imágenes. El sofá o sillón es la pieza principal de cualquier espacio, ya sea el living, la sala de esparcimiento o el cuarto de la tele, por lo que su elección debe armonizar en tres factores básicos, estética, comodidad y resistencia. Partiendo de estas premisas se inicia esta presentación mostrándole un sofá cama tapizado en pana muy funcional de cinco posiciones que incluye cama, relax y para sentarse entre otras con apoyo a brazos móviles. Se sugiere como decoración una manta de algodón rústico en composé con el tapizado que es muy combinable y fundas para almohadones bien modernas con flores bordadas en cintas y un touch de lentejuelitas salpicadas. La textura de eco cuero es una de las más usadas últimamente por la facilidad de la limpieza. En imágenes un sillón de dos cuerpos en tonalidad hueso con costuras reforzadas y dos almohadones. Se eligió como complemento una manta de chenil de 1,60 por 1,20 con motivos incaicos en un mix de estampas rojas y negras. Las banquetas puff, redondas y cuadradas, son muy buenos auxiliares para juegos de livings y de dormitorios que los complementan y reafirman el estilo. Las medidas varían al igual que los diseños y los géneros de tapicería y las imágenes son una pequeña muestra de lo que se exhibe en la planta alta. En la vista final la propuesta de decoración de interiores visualiza este sofá de dos cuerpos tapizado en eco cuero rojo, un color que le da una impronta de vitalidad al ambiente en el que se encuentra. La pieza incluye dos almohadones de la misma textura y un buen opcional es esta funda moderna con bordados de flores que genera un buen contraste.